Hace 8 días estaba David precisamente en nuestro programa hablando de la plataforma de juventudes y es que los jóvenes del municipio de Vegachí empiezan a tomar fuerza, a mostrarse, a proyectarse como una población que sueña y que puede cumplir todos esos propósitos que se trazan. Hoy precisamente vamos a conocer una de las muchas experiencias que David ha liderado en el municipio y es que desde hace unos cuantos años es el líder o la cabeza de un grupo juvenil que tiene bastantes integrantes y que además los hemos visto muy activos, muy solidarios y eso es lo que precisamente nos va a contar David en esta mañana. David, te agradecemos por aceptar la invitación a nuestro programa y compartir una de muchas experiencias que tiene. Mi nombre es John David, soy actualmente el coordinador del grupo georrecreacional. Llevo con este grupo, inicié a finales del año 2019, ya llevo casi dos años, ahorita en noviembre, que surgió pues desde un encuentro a nivel municipal de todos los movimientos juveniles que hubo en ese entonces, estábamos con el coordinador Mauricio Graciano y de ahí pues surgió pues como ese grupo, ¿cierto? Igual que en nombre y pues aquí estamos. Yo recreacional significa joven, recreativo y nosotros de una u otra manera, como usted lo dice, nos, digamos que nos enfocamos un poquito más en la lúdica, ¿cierto? Pero fuera de la lúdica también obviamente el trabajo del ser humano, ¿cierto? El desarrollo personal de cada uno de los muchachos. Al inicio del año 2020 yo renuncié a la parroquia, yo llevaba, presté mi servicio allá ocho años, liderando pues varios procesos y me quise independizar, ¿cierto? Toqué puertas desde la administración municipal para los espacios, porque sabemos que obviamente uno debe tener un espacio, un aula para los encuentros semanalmente que hago. Y dije, bueno, la idea de esto es de independizarme de la parroquia, porque obviamente el proceso de la parroquia es diferente del proceso que uno debe tener, digamos, como afuera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, digamos, como el objetivo? Yo dije, no, vamos entonces me independicé, conformice convocatoria, muy buena, digamos, los chicos, el llamado que les hice, lo hicieron, tuve pues un grupo bastante grande y no, yo dije, no, el enfoque de este año va a ser, bueno, trabajemos el ser, ¿cierto? Yo soy estudiante de psicología, entonces, digamos que de una u otra manera eso me ha ayudado y ha estado pues en los procesos desde la docente orientadora de la institución educativa, entonces uno ya tiene un poquito pues como herramienta, ¿cierto? Entonces, no, el objetivo es en este momento es brindarles un espacio a ellos de crecimiento personal, como les digo, fuera de la lúdica, fuera de jugar, fuera de salir a caminar, hay unos espacios, hoy por ejemplo, los miércoles, por ejemplo, tenemos encuentro en horas de la noche, ¿cierto? Pero todos los miércoles se maneja una temática diferente, ¿cierto? Uno de planear, buscar una manera lúdica y recreativa para poder sostener este grupo, porque cada ocho días, los miércoles, cada ocho días nos reunimos y hacemos algo diferente, ¿cierto? Hay días que salimos a jugar, hay días que simplemente yo le llamo teoría, es decir, trabajo un tema, trabajo algo del ser, profundizo pues algo, alguna, hasta falencia que tenemos en el grupo. ¿Qué tipo de actividades realizas con ellos? Bueno, Jovan, nosotros hacemos dos tipos de actividades, lo lúdico y lo del ser, ¿cierto? Tenemos una actividad que se llama Júber Solidario, el Júber Solidario surgió el año pasado, justamente en medio de la pandemia, de que como jóvenes vivíamos o teníamos, digamos, vivíamos la experiencia de que muchas personas de nuestro municipio no tenían a veces que comer, ¿cierto? Porque por la pandemia, en ese caso más que todos los abuelos, yo coordiné el Banco de Alimentos, sabemos que en ese entonces todo se tuvo que cerrar, desde la parroquia no podían dar pues como ese apoyo de los viveres, ¿cierto? Entonces surgió también así de momento, venga, Júber Solidario y salíamos por las calles a puerta a puerta, los jóvenes muy respetuosos, venga, es que yo soy del grupo juvenil y venimos por acá para que nos colabores con algo. Entonces, y nosotros lo llamamos regalar sonrisa a Joao, es muy bonito cuando nosotros hacíamos 15, 16 bolsitas de mercado y llegar a una casa a un abuelito, en ocasiones hasta llorando. Entonces los muchachos eso, los tocaban, me decían, David, qué chévere, y ellos lo reclaman. Este año no lo hemos realizado, solamente se ha realizado una vez. Entonces, el miércoles pasado se hizo Júber Solidario, ¿qué hacemos? En ocasiones salimos por las calles de nuestro municipio, por algunos sectores, puerta a puerta, pidiendo pues como la colaboración, pero en ocasiones, como mi grupo está conformado ahorita por un número bastante grande, en el momento tengo 47 jóvenes, entonces esos 47 jóvenes yo los organizo, cada uno le corresponde un producto. Y también los invito a que le hagan la invitación al vecino, a la tía, aquí en el otro sector, venga, colabore, venga, es que queremos, seamos solidarios. Desde el Grupo Juvenil Yo Recreacional, queremos que usted nos colabore con una papita, un huevito, ¿cierto? Y todo eso va sumando a Joao, es que no simplemente somos nosotros como grupo, sino también la comunidad, ¿cierto? La otra actividad que nosotros hacemos, Joao, es las rutas. El año pasado conocí 16 lugares en el municipio, estas actividades se hacen de manera caminata, en ocasiones pues en bicicleta o en moto, pero la mayoría de las veces es caminando, es al sol, al agua, caminar una, dos horas, hasta a veces tres horas. También surgió el año pasado porque estábamos encerrados y yo una vez les dije por la tarde, no me acuerdo como un martes, les dije, oye, vamos a hacer algo mañana. ¿Quién se anima a las cinco y media de la mañana a encontrarnos en los recuerdos de ellas? A caminar, porque en ese entonces sabíamos que no podíamos ni siquiera salir, ¿cierto? Y los muchachos estaban pues obviamente ya aburridos, ay qué pereza, venga, no, hágale. Iniciamos 12 jóvenes ese día, nos fuimos para la Alejandría, Joao, fue una experiencia muy bonita porque ese día nos fuimos simplemente con un terro y agua, porque supuestamente íbamos a caminar, ¿cierto? Y Joana resultamos en la Alejandría, en la casa de la señora Leticia. Vea, Joao, ese día nosotros llegamos aquí nuevamente al pueblo casi a las tres de la tarde. Ese día aguantamos hambre, aguantamos sed, porque no sabemos para dónde íbamos. Yo sí conocía la vereda, pero los muchachos no. Y yo no sé, yo quería ir allá con ellos y ellos me decían, falta mucho. Cuando yo les decía, no, falta un poquitico, una curva. Y dicen, no sé si han ido a la Alejandría, los que conocen la Alejandría, es mucha, mucha curva, uno piensa que ya va a llegar a la escuela, o que ya va a bajar ahí al río y mentira. Entonces ese día, la verdad, la salvación fue la señora Leticia. Y los muchachos nunca, nunca, nunca van a olvidar a la señora Leticia, que cuando dijo, profe, ella me dice, profe, les preparo un poquito de desayuno, un arrocito con huevo. Los muchachos de una, en coro, Joana, en coro. Sí, señora, le ayudamos de una. La verdad fue, ese día, ese arrocito con huevo no supo como, uy no, o sea, mejor dicho, la gloria. Entonces, a partir de eso ya lo pusimos ruta, ¿cierto? Ya yo me puse a pensar, yo bueno, eso da. Y ya los muchachos cada ocho días, venga, vamos para tal vereda, vamos para tal vereda, vamos a hacer esto. Y ya pues este año hemos salido, llevamos 14, 15 ya rutas, en diferentes veredas, en Alejandría, el pescado en bicicleta, al tigre hemos ido tres veces caminando, vamos al tigrito caminando, vamos a la cascada. Este año, sí, este año también tuve una, que fuimos para la zonadora y nos andamos cuatro veredas en un día. No sé si usted sabe, pues, las personas que conocen la zonadora, la zonadora tiene que podemos salir a Bellavista, de Bellavista pasamos a Gallinera y de Gallinera pasamos a San Pascual y de San Pascual salimos al pueblo. Ese día llegamos casi a las siete de la noche aquí al pueblo. Fue una ruta demasiado pesada, en medio del agua, nos perdimos, pero normalmente yo a estos lugares, antes de, hacemos avanzada, ¿cierto? Yo voy, conozco el territorio, miro a dónde voy a llegar, pregunto cómo está todo, si podemos ingresar a los presidentes o a los profesores, porque tengo muy buena relación con los profesores y es eso, es salir y conocer, por ejemplo, este año ya fuimos a las cuevas del Indio, a la Gallinera, fui con la profesora Novena, que es la docente orientadora y quedó encantada, porque es un lugar maravilloso, ese día fue una experiencia súper, 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 ese día tuvimos que escalar por lazo, nos arrastramos, no, mejor dicho. ¿Cierto? Entonces no, y de una u otra manera, como usted decía, damos a conocer a nuestra comunidad lo bonito que tiene nuestro municipio, ¿cierto? Qué bonito, nosotros los chicos se quedan a veces muy sorprendidos porque en medio del sol encontramos a esos señores, al menos, por ejemplo, en los canabuzales, ¿cierto? Cortando esa caña, entonces yo, ¡ay, qué piquiña, que no sé qué! Entonces a veces los muchachos de una u otra manera, eso les toca, exactamente, nos enseña a valorar lo que tenemos en casa, el trabajo del campesino es hermoso, 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 mi familia es campesina, mi papá es campesino, no me gusta el campo, no me gusta el campo, pero admiro demasiado a la gente del campo y me encanta relacionarme con los jóvenes campesinos, me encanta ir con la comunidad, uno llega y… somos 15, la señora hace un tarrado de agua rápidamente, el jugo de limón, que yo le digo limonada y rápidamente nos da, pero la señora no nos deja ir sin darnos siquiera un vaso de agua, entonces eso es muy bonito porque los muchachos ven animales, ven loros, hemos encontrado guacamayas, hemos encontrado venados, que el agua, agua que la tienen en la casa, entonces los muchachos se emocionan mucho con eso, Joa, entonces la verdad es algo muy, muy bonito que nosotros hacemos. ¿Podría ser un grupo turístico? O sea, en el municipio se necesita precisamente quien lidere ese tipo de espacios, que a quien llegue a Vega, Chile, tengan un plan para recorrer y ustedes ya tienen mucho avance en ese tema. Claro, Joa, de por sí, en la Gallinera, en el Cascajo, que hay unos lugares súper maravillosos, en el Cascajo hay una vista hermosa, en el Cascajo hay un tipo Cuevas, también tuve la experiencia de ingresar, ese día sí, la verdad me dio muchísimo miedo porque es un poquito más tedioso que en las cuevas de la Gallinera y hay que tener muchísimo cuidado porque si usted se da un hueco, el problema para salir. Pero y mucha gente, ahorita pues que he tenido la oportunidad de participar en varios encuentros, he compartido con los compañeros en la Cascada, también es un lugar súper maravilloso y la gente a nivel de su regional, a nivel del Nordeste, parce qué bacano ese parce en la Cascada, ve qué chévere, cuándo nos vas a invitar, ve qué tal cosa. Hay otras vistas muy bonitas, por el pescado también hay unas quebradas súper bacanas y la gente pues dice, ay, ¿a dónde es eso? Y pues es verdad, la verdad es que pues sea un futuro, se nos dan las cosas, de pronto podemos crear eso, digamos una empresa de turista, de que las personas vengan y simplemente no vayan a ir, simplemente no vayan, quédense en el mirador, no vamos para el rancho, no vamos para las peceras, sino bueno, qué rico ir al Cascajo, en el Cascajo hay donde bañarse, es un lugar súper, súper bacano, bueno, allá en Alejandría también tenemos Los Guaros, que es un lugar muy apropiado, un lugar súper bacano, tranquilo, entonces pues sí, a un futuro, pues bueno, esperemos a ver cómo se van colocando las cosas. Bueno, claro que sí, hay que soñar y ustedes sí que lo saben hacer, David, por Dios. Sí, es verdad. Como pueden ver, está con nosotros Juan David y Sara, ellos hacen parte de este grupo que vive recargado de energías, David, ¿cómo puede definir este grupo? ¿Cómo defines tu grupo? Con una palabra que es parchados, para mí la palabra parchados y nosotros tenemos el lema, la palabra parchada para nosotros es jóvenes alegres, jóvenes solidarios, nosotros nunca, no, yo como coordinador no voy a decir, llega un encuentro y de pronto tengo que resolver un problema de un complito o algo, no, porque de otra manera, ellos mismos van dando soluciones, entonces somos parchados, nos parchamos debajo de un árbol, en el parque, en una acera, porque lo hemos hecho, entonces yo lo dije con la palabra parchados. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al grupo? Y a ver, ¿qué fue lo que dijo? Yo quiero hacer parte de ese parche, como dice David. Sí, bueno. Yo, muy buenos días, mi nombre es Juan David Ríos Patiño, soy integrante del Juve Recreacional desde hace ya bastante tiempo, llevo más de un año con David, y yo en un principio, yo soy una persona muy tímida, o por lo menos lo era, yo soy muy callado cuando no conozco bastante y eso, mientras me voy parchando, como decimos en el grupo. En todo caso, yo veía que el grupo juvenil en ese tiempo hacía muchas actividades, yo estaba en el colegio, nada más entrado en el colegio, y un compañero mío que estuvo con David en el principio, se llama Ronnie, él me dijo, métase al grupo juvenil, y yo le dije, ¿qué hacen ahí? Explíqueme, ¿qué es eso? ¿qué es lo otro? Él me fue explicando y a mí me gustó la idea de meterme en el grupo, obviamente yo no conocía casi gente en el grupo, entonces yo me metí para estar con él, o sea, para acompañarlo a él también y que estuéramos juntos los dos. Pero el don Peladito llegó y me metió al grupo, y a las dos semanas se salió. Bueno, yo como era bien tímido, bien callado, pues yo iba a las rutas, iba a las reuniones y esto, y yo me mantenía muy solo, por decirlo así, pero ya después fui hablando con los pelados, que esto, que parcheando juntos, mantenía con uno, con el otro, y así sucesivamente. Como dice David, nosotros nos parchamos en cualquier parte, o sea, nosotros, que conflictos y que esto, no va como mucho con nosotros, nosotros es como un tiempo para estar libres, pasarla bien, mejorar el ser, como dice David, porque hay espacios que nos han ayudado mucho, por lo menos a mí, que yo era una persona tan tímida y tan callada, yo me hace expresar muy bien gracias al grupo. Yo la he pasado súper bueno con el grupo juvenil, yo me siento libre, yo me despejo la mente cuando voy al grupo juvenil, cuando estoy muy estresado, a veces le he escrito a David, le he dicho, David hagamos un parche así, afuera de su casa, aunque sea, que invitemos a los pelados, y hemos hecho eso, nos hemos parcheado afuera de la casa de David, comer pan con chocolate, jugar balón, hemos hecho cantidad de cosas que la verdad son súper buenas, yo he invitado a compañeros a que se unan al grupo, le he dicho obviamente a David, que es el líder de nosotros, le he dicho, voy a meter a tal persona, es así y así, y hemos metido varias personas, aunque por lo que están muy ocupadas, se han tenido que salir la mayoría, pero me ha gustado mucho las experiencias que he vivido con el grupo, y me ha ayudado mucho en mi ser como persona. Y has participado en la actividad que él nos habla, de todo el proceso solidario, porque más que salir a reírnos y a todo eso, es diría yo como la actividad más bonita que tienen ustedes, ¿qué piensas de ese proceso? Sí, yo estuve también en varias de esas actividades que eran solidarias, nosotros, David me explicó el tema de eso, porque yo tampoco entendía nada de eso, me dijo, ah no, vamos a hacer eso, le colaboramos a la gente que está más necesitada, vamos a las casas, entregamos los mercados, cuando eso teníamos la camiseta del grupo todos, entonces nos la poníamos, recogíamos las cosas a veces entre todos, o a veces pedíamos de casa en casa, que nos colaboraran con la alimentación, y íbamos a la casa de los… A mí me tocó darle a uno que vive por… Por la planta. Por la planta, vive por la planta, el señor tenía hasta el techo roto, a mí me dio mucha tristeza, pero el momento en el que le entregamos el mercado, el señor se puso re feliz, y eso le hace sentir como muy bien a uno, porque es como una satisfacción de que uno está colaborando también a una persona que lo necesita, y obviamente nosotros tomamos evidencias, le damos las gracias al señor por recibirnos y colaborarnos también a nosotros, porque no era solo que nosotros le colaboráramos a él, sino él a nosotros. Yo les digo a ellos, cuando ustedes ingresan a mi grupo, ustedes no saben todo el seguimiento que yo les hago a ustedes, yo tengo un grupo de WhatsApp de papás, de 33 padres de familia, mamá y papás y acudientes, ¿por qué? Yo pienso que de una u otra manera, el trabajo no lo estoy haciendo yo solo, sino los papás también, o sea, es decir, yo todo lo que voy a realizar en el grupo, yo lo informo, todo lo que yo haga, tomo esa evidencia, yo se lo envío a los papás. Entonces, ha sido, por ejemplo, los papás un puente, o yo ha sido un puente para ellos, entonces, hay momentos, Giovanna, que me llama un papá, una mamá, llorando, desesperada, triste, David, es que vea, planito, cómo está, qué una cosa, qué tal, qué hago yo, Giovanna, de una u otra manera, yo hago un acercamiento con ese muchacho, yo lo escucho, yo escucho a la mamá, escucho al muchacho, no defiendo al muchacho, ni defiendo a la mamá, ¿cierto? Porque lo poquito que he aprendido en mi carrera, y lo que he visto a la compañera psicóloga, a las psicólogas con las que yo he estado, la función de como psicólogos es simplemente orientar, nosotros nunca le vamos a dar la solución a usted inmediatamente, y nosotros no le vamos a cambiar la vida a usted, usted es el que decide si cambia o no cambia, simplemente, ¿qué hago yo? Como líder, uno se convierte, digamos, en ese psicólogo, en ese amigo, porque no simplemente, como dice Juan David, yo he tenido compañeros que le escriben a uno, David, es que soy súper mal emocionalmente, con una cosa que la… Entonces, a veces uno que hace una llamada, son las 11 de la noche, independiente que sea tarde, ¿yo qué hago yo? Atiendo la llamada, o si yo veo que está muy tardo algo, al día siguiente yo va, pero yo no hago ese trabajo solo, yo hago ese trabajo con los padres de familia, ¿por qué? Porque yo pienso que yo solo no podría hacerlo, y yo tengo que tener muy buena comunicación, yo tengo que saber cómo está la mamá de Sara, cómo está Sara en la casa, entonces la mamá de Sara me dice, no, David, Sara está muy insoportable, Sara está grosera, Sara no quiere hacer tareas, Sara está… Mejor dicho, entonces, ¿qué hace uno como líder? Y muchas mamás me lo han dicho, David, usted no sabe el cambio que ha tenido Julanito, desde que ingresó al grupo, le ha servido demasiado, como dice Juan David, hay compañeros que entran, alborotados, yo le digo las hormonas alteradas, tanto niños como niñas, y es muy normal, ¿yo qué hago? Yo no los juzgo, yo sí los regaño, porque sí los regaño, pero de una u otra manera, yo sé llegar al muchacho, yo pienso que es la manera como se le llega a los muchachos, entonces, por eso yo digo que la mayoría de mis pupilos tienen la confianza en mí, porque ellos están acá, ellos saben que yo nunca voy a llegar a juzgarlos, o voy a llegar a gritarlos, voy a llegar a intimidarlos en público, no, si yo tengo un problema con Juan David, yo lo llamo a él solo, yo converso con él, trato de llegar a una conciliación con él, de una u otra manera, pero yo pienso que la manera más fácil para llegarle a los muchachos, yo como líder, quizás no me dan como líder, sino como un amigo más, yo como saber llegarle a él, escucharlo, porque lo más importante es escuchar a los muchachos, se no sabe lo que ha pasado en las rutas, yo he tenido un momento, hay muchachos que en las rutas se sientan, como ellos dicen, nosotros nos sentamos de bajo un árbol, a la orilla de un río, una quebrada, y los muchachos están bonitos, David, es que vea esto y esto y esto y esto, hay muchachos, hombres, han llorado, delante de mí, y la gente lo ve, no, es que como usted es hombre, no llora, no, yo les he dicho, todos somos débiles, y todos tenemos problemas, pero los problemas son pasajeros, entonces yo pienso que la manera como líder, o como persona, yo les sé llegar a Juan David, les sé llegar a Sara, les sé llegar a Juan, les sé llegar al que sea, es la manera que yo les sepa llegar a los muchachos. Él dice que ha invitado incluso a compañeros para que se unan al grupo, ¿cuál es el proceso para ser parte de este grupo? ¿ya están cerrados los cupos o cómo es? Bueno, yo a ver, actualmente tengo 46 chicos inscritos, yo no tengo una base de datos, ellos cuando ingresan, yo les pido unos requisitos, nombre completo, nombre de documentos, grado, dirección, nombre de mamá, a qué pese pertenecen, muchos me preguntan, pero para qué se pregunta a qué pese pertenece, por lo mismo, porque nosotros andamos tanto, gracias a Dios, no nos ha pasado pues nada, nunca he tenido un accidente así grande, que hay, que me tocó ya al hospital, que se me corrió la mano, no, porque algo también que quiero destacar de mis muchachos, y es que ellos siguen manejando jóvenes, no niños, y ellos ya tienen una mentalidad, digamos un poquito más madura que un niño, ellos saben que si por allá no, si yo les digo por allá no, ellos no pueden entrar, porque si yo les digo no, es porque quizás es riesgoso, es peligroso, se pueden caer, se pueden aporrear, entonces gracias al comportamiento de los muchachos, a la disciplina que ellos mismos tienen, no nos ha pasado pues como nada, yo bueno, pues la verdad es que uno al principio dice, bueno, es que voy a tener el grupo cerrado, pero uno todas las semanas, vea, ahorita tengo dos chicos, ayer me habló uno, ayer me habló otra chica, David quiero ingresar, ahí los tengo, en visto. ¿Qué pasa Jovan? Uno mira el perfil del muchacho, porque como tengo el grupo ahorita, lo tengo muy bien, es decir, yo no excluyo a nadie, pero yo le trato, yo le doy para ingresar, yo le pongo un compromiso, el grupo puede ser raro, no es, la verdad no es cerrado, y más porque se aproxima el mes de juventud es, y que es el mes que ellos más desean, más disfrutan, que yo disfruto con mis muchachos, entonces me da mucho pesar, yo decirle que si usted, yo no me dice, yo quiero ingresar, ah no, ya no tengo cupo, me da mucho pesar, y me siento mal, porque yo no sé, detrás de lo que hay en usted, qué me puede aportar al grupo, o yo qué le puedo aportar a usted, y me he equivocado Jovan, me he equivocado, como líder me he equivocado, porque yo a veces, ay no, es que Sara no, ay no, es que Juliánito no, y cuando ingresa, me muestra otra cara, de lo que es, entonces, ha sido pues un proceso, para mí también, tengo que aprender, porque no soy perfecto, yo saben que no, todos aprendemos con todos, entonces no, las personas pues, que quieran ingresar, lo único que tienen que hacer, es escribirme, esperar que yo le, no, no, es escribirme, y pues nada, yo ya trato pues, como llegar a una, lo llamo, le digo, pida permiso, llamo a la mamá, venga, usted está de acuerdo, miro, le cuento qué disponibilidad tiene, porque yo, para qué tener 40 muchachos, pero si, a veces no todos van a una cosa, entonces uno va como, digamos, a un lado, bueno, es que usted no le da, esa semana me tocó eliminar cuatro compañeros, pero ya no le da, el tiempo ya no le da, son egresados, una cosa y la otra, que me pueden colaborar de otra manera, sí, pero ya como de relleno, ahí en el grupo no me da yo. Vamos a escuchar a Sara, Sara, ¿qué tiene de especial este grupo? ¿Qué es lo que más te gusta de todo este proceso? Bueno, buenos días, soy Sara Estrada, bueno, a mí el grupo me gusta mucho, o sea, yo decía parte del grupo de la parroquia que lideraba a BID, yo conocí a este grupo por un estado que vive una amiguita mía, y los vi a ellos en las cuevas de los indios, entonces decía, ay, qué chévere, qué grupo es ese, yo conozco al muchacho, y ya, ya me dio el número de ahí porque no lo tenía. Hablé con David, él dio un amigo que sí, porque ya me conocía, pues, del otro grupo. Ingresé, me parecen muy buenas las rutas, uno se libera de los malos pensamientos, de las actitudes malas, ¿me entiendes? Uno se libera todo eso que tiene mal, o sea, se pone feliz. Cuando salimos a las rutas, uno se alegra, pues, con David hacemos muchas cosas, y como dice David, no solamente es jugar, y que pasear de una cosa y de la otra, sino que también crecemos como personas. Han habido varios encuentros en los cuales, con psicólogos, con la psicóloga del colegio, y pues, nos ayuda a muchos jóvenes a crecer como personas, y a liberarnos de todas las cosas malas que tenemos. Bueno, Juan David, es un testimonio, porque si decía que era tímido, no queda ni la más mínima huella de eso. Ya no es tímido. Exacto. Yo cuando empecé, o sea, yo era tan callado, que a veces las personas me miraban y me decían como, ¿él qué está haciendo acá? Porque no decía nada. Yo no decía nada, o sea, yo mantenía como en una esquinita siempre, así calladito, recto, y ya de tanto encuentro, de tanta confianza, porque es que el grupo nos brinda mucha confianza a todos, y las actividades que hacemos con los psicólogos, o a veces nosotros mismos, porque nosotros mismos en las reuniones hacemos actividades de ese tipo, uno se vuelve menos símido, y se empieza a expresar más como persona, entonces es lo que decimos nosotros, de que nos ayuda a crecer como jóvenes, y más porque, como dice David, la juventud de nosotros no es tan fácil como el mundo piensa, pero la verdad es que el grupo nos ha ayudado demasiado, por lo menos a mí me ha ayudado bastante. Y a Sara, ¿en qué le ha marcado, qué le ha ayudado a mejorar todo el proceso en el grupo? Será la próxima coordinadora, ¿cierto Sara? Sara es líder. La verdad, yo primero era muy callada cuando llegué al grupo, yo era fray en una esquina como Juan David, yo no conocía a nadie, y los muchachos que hayan en el grupo jóvenes, yo los veía por ahí en la calle, yo, ay, no, ¿cómo será? Yo era muy callada, y después fui cogiendo confianza, y a todos, Sara, que venga para acá, siéntese conmigo, pues, yo los invito a que participen del grupo juvenil, porque la verdad, es un proceso muy lindo, yo como persona, admiro mucho a David, porque no es fácil manejar a tantos jóvenes, y más cuando dice que llegan nuevos, que él no sabe qué bueno puede aportar, o qué malo puede aportar, entonces, pues sí, lo admiro mucho. Sara tiene una experiencia adicional, y es que ahorita David, en medio de sonrisa, le dijo que va a ser la sucesora de la coordinación del grupo, porque de alguna manera la has encaminado para que sea una líder en el proceso, o cuéntanos, ¿en qué metiste, en qué enredo metiste Sara? Ay, bueno, como sabemos que ahorita en la actualidad, estamos en el proceso de los CMJ, Consejos Municipales de Juventudes, yo no me postulé porque tengo muchos cargos, tengo muchas responsabilidades y esto, pero quise darle la oportunidad o encaminar a dos chicos de mi grupo, Alejandro Gómez Gómez y a Sarita, bueno, en especial a Alejandro, ha sido un chico que no es del municipio, él también llegó nuevo, es otra particularidad que tiene el grupo, que es que todos los que llegan nuevos llegan al grupo, y no sé por qué, pero no sé si no todos los muchachos, pero todo el que llegó de Medellín, de Segovia, de Leorina, yo no sé a dónde, que yo no sé qué, llega al grupo, no sé por qué, qué tendremos nosotros. Bueno, Alejandro ha sido un chico muy participativo, me parece una persona pues también que lidera, de una manera diferente que yo, y Sara, pues Sara es lectora en la parroquia o era, no sé, y de una otra manera, yo creo que ella desde que ingresó ha estado muy pegada conmigo, y yo Sara tal cosa, es tanto, Sara ha sido mi conductora, Sara ha sido mi conductora en el pantano, en la autopista, en el sol, en el agua, entonces ella ya conoce un poquito la manera como yo soy, ¿cierto? Entonces qué bueno que ella se vaya untando esa mermelada como soy yo, y no, yo no la enredé, yo la invité, yo la llamé, ella me dijo, no de una, CMJ, entonces ahorita, ella la candidata al CMJ, junto con Alejandro, en representación del Yo Recreacional, fuera de eso, vean, tiene, hace parte pues de la mesa de infancia y adolescencia, al igual que Alejandra, tenemos varios compañeros pues que nos colaboran pues como en eso, entonces es eso, yo encaminarla en este cuento, yo sé que es durito, porque obviamente ser líder no es para todos, pero yo sé que ella tiene la capacidad y en unos dos o tres años, ella va a ser la próxima coordinadora, y pues bueno, yo espero que los chicos, obviamente todo el Juber va a votar por ella y por Alejandro, y va a quedar en el CMJ, entonces para nosotros también sería, es una representación muy, muy, muy bien, y pues nada, me sentiría súper orgulloso que esos dos chicos míos estén allá en los CMJs. Y que seguro van a estar. Claro que sí. A ver, ¿cómo recibiste esa invitación de David y qué te motivó precisamente a aceptarla? La tablet. La tablet que le van a dar, no mentira. No pues, los CMJs nunca había escuchado de eso. Nadie. La primera vez que lo escuchamos fue un encuentro que tuvimos con el alcalde y doña Gloria, la de la Montpocina, allí en el parque lineal. Me interesó mucho el tema, luego David me dijo pues que si quería ser parte de los CMJs, me explicó todo el proceso, lo que tenía que hacer, bueno, idear propuestas y todo eso. a mí me gustó porque pues me gusta ser una persona participativa y hacer parte de todos esos procesos. Para finalizar, David, nos has contado que les has enseñado a ellos y ellos precisamente son testimonio de eso, pero ¿cuál es la enseñanza que este grupo deja para su vida? ¿En qué lo ha marcado? Joao, pues bueno, la verdad es que me ha marcado en todo porque ellos son, digamos, mi mente, mi todo, mi corazón, porque cuando yo, yo los largo de vacaciones, para mí como que, ay, qué pereza. No solo pa'l, no solo pa'l. una enseñanza, un cuento diferente, todos los días ellos van con actitudes, no siempre malas, no, con actitudes positivas y me han enseñado también a que yo tengo que, obviamente, mejorar como persona, yo soy muy explosivo, ellos saben cómo soy yo, qué hay esto, cuando yo ya los miro, subo el ojo, subo la pestaña, ellos saben, ¿por qué soy así? ¿cierto? Entonces, pero de una otra manera, uno va aprendiendo, bueno, es que no tengo, la muchacha hay que escucharlo, entonces, si hasta a veces uno se le olvida que, bueno, soy con jóvenes, me han enseñado mucho, 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 mucho y yo sé que, gracias a ellos, pues soy lo que soy ahorita, la verdad, pues ellos son toda mi vida, yo la verdad, doy, digamos, la vida por ellos y peleo por ellos, ellos saben que peleo por ellos, en la institución, en la alcaldía, en las coordinaciones, en lo que sea, porque yo sé lo que estoy llevando, ¿cierto? Y hay cositas que a veces, uno quisiera hacer más, pero no nos da, pero no, la verdad aprendió muchísimo, lo más bonito es, es tener ese contacto directamente con ellos, escuchar sus historias, sus tristezas, cuando están aburridos, sus historias amorosas, porque ellos son así, ¿cierto? sus historias tristes, familiares, todo, entonces, no, la verdad me siento muy, 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 muy contento, me siento muy orgulloso de mí mismo, porque siempre he dicho, liderar jóvenes es muy duro, ayer hablaba con una docente, y yo le decía, ay profe, direccionar un grupo es difícil, yo me acuerdo cuando usted era mi director, yo ahora soy director, y estoy direccionando un grupo, ajá, viste, es que no era, no sé qué, y es duro, pero cuando uno hace las cosas con amor, hay uno como que no le importa nada, Giovanna, aguantar, a veces desprecio de ellos mismos, porque inconscientemente lo hacen, pero no, Giovanna, me siento súper contento, y pienso que me han ayudado mucho, y me van a, yo sé que el de arriba me tiene algo muy grande para mí, y gracias a ellos, gracias a Dios, por darme esa capacidad, ese don tan bonito de liderar, de escuchar, de orientar, de aconsejar, entonces la verdad, súper, súper contento, agradecido con el de arriba, con mis muchachos, mi familia Jugar. Y ustedes entonces, para finalizar, ¿qué han aprendido de David? No del grupo, de David como persona, o qué quieren decirle a David. Yo por lo menos pienso, que, pues David, o sea, la enseñanza que nos ha dejado David, no solo el grupo, sino David, es como, esa capacidad que tenemos, o sea, nosotros, a veces pensamos muy negativamente, yo por lo menos soy una persona, que la mayoría de veces piensan muy negativamente, pero él nos ha dado esa enseñanza, como de que usted sí es capaz, usted puede, usted puede con esto y con más, o sea, esa enseñanza, como de quien dice, usted puede salir adelante, no solo como el crecer como persona, sino como en, usted puede, esa es como la enseñanza que me ha dejado David, siempre a mí, pues yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, yo puedo con más, porque como joven, puedo con más. ¿Y qué le dirías a él? Hacerme llorar. No, David sabe, como me he expresado yo con él, David sabe que yo lo quiero mucho, cómo me ha hecho sentir, David sabe que, cuando no podemos hacer ruta, cuando no puedo ir a las rutas, me siento mal, porque yo la verdad es que los extraño mucho a él, y al grupo, cuando no puedo ir, y mil gracias por todo, es lo que le tengo que decir, mil gracias por todo. Gracias, con gusto. Sara. Bueno, David, nos ha dejado, muchas cosas bonitas en nosotros, como dice Juan David, él nos ha enseñado, a nunca rendirnos, o sea, siempre nos ha dicho, ustedes pueden, ustedes pueden salir adelante, si no es por este lado, es por el otro, nos abre puertas, nos ayuda, nunca nos deja solos, y pues yo lo admiro mucho a él, por todo eso, él nunca se rinde. ¿Y qué le dice? ¿Qué le diría? No pues, que lo queremos mucho, que él sabe que, que el grupo lo quiere mucho, que, que nunca deje esa labor tan bonita, y pues que, tranquila Sara. Que, pues ha aportado cosas muy bonitas a mi vida, y, que siga adelante. O sea, que usted tiene, 46 razones, por las que, luchar y no rendirse. Empieza a montar la letra, más 33, padres de familia, que, día tras día, voy, ellos me aportan, y yo les, la verdad, confían demasiado. y, chau. Gracias.